Buen día amigas, gracias por estar en un video más conmigo. Esta semana les voy a decir cómo pueden hacer su tinte natural de color rojo. De color rojo cobrizo o caoba, no de tipo de fantasía. Bueno, para empezar lo que vamos a necesitar es agua, canela, té rojo y miel, miel de abeja. Para preparar nuestro tinte, bueno, vamos a poner hervir, bueno, dependiendo de nuestro largo de nuestro cabello, asumiendo que más o menos se lo puedan pintar con un tinte. Un tinte trae más o menos la cantidad de 75 mililitros de revelador. Y adicionándole lo que viene siendo el tinte nos viene dando como 90 mililitros. Si tú te lo puedes pintar con un solo tinte, bueno, vas a hacer más o menos 100 mililitros de té de canela para hacer tu preparación. Si son dos tintes, bueno, pues entonces tú pones 180 mililitros o más o menos 200 mililitros para que te quede una buena preparación. Y si es demasiado largo, pues tendrás que preparar tres y así te vas con la proporción. ¿Sí? Yo utilizo esta varita de canela en dos tazas de agua. Yo lo pongo a hervir. Ya iniciándola que hierva, lo dejo ahí 10 minutos tapado, que hierva esos 10 minutos y luego lo apago a que se enfríe hasta que yo lo vaya a utilizar. Si tú no tienes o no consigues esta varita de canela, puedes sustituirlo por cinco sobres, bueno, cinco sobrecitos de té de canela, que ya lo venden así, si no la llegas a conseguir, ¿verdad? Bueno, para hacer nuestra preparación es lo que necesitamos. Para hacer nuestra aplicación vamos a necesitar una gorra y los guantes. ¿Sí? Y un botecito de estos para aplicar el tinte si te lo vas a realizar tú, si te lo vas a aplicar tú sola. Y si te lo van a aplicar, ¿verdad? Pues en un platito con tu brocha. Bueno, yo ahorita les digo cómo lo vamos a aplicar. Vamos a iniciar a hacer nuestra preparación. Yo aquí tengo este recipiente para que vean cómo va quedando la preparación. Yo aquí, bueno, en este caso yo ya preparé mi té, de aquí lo tengo y está muy caliente para poderle nosotros vertir lo que viene siendo nuestro té rojo. Bueno, este, en esta ocasión yo voy a preparar 270 mililitros, que viene siendo más o menos tres, tres tintes. Sí, porque el cabello que yo voy a aplicar ahorita es muy, muy largo. Entonces, vamos a vertir nuestra cantidad. Si, yo aquí yo ya tengo mi cantidad. Este, esta nada más es la pura canela. Sí, y para yo hacer mi tinte, yo le voy a poner el té rojo. A este té de canela le voy a añadir los té rojos. Yo le voy a poner seis, seis tintes, digo, seis, seis té para hacer yo mi tinte. Pero en esto, sí les digo yo, entre más le pongan, este, el té, pues le va a quedar un tono más rojo, más rojo. En esto, sí, bueno, digo, no hay que escatimar o hacer, este, tratar de ahorrarnos porque se supone que lo que nosotros estamos preparando, pues se supone que va a ser, pues de mejor calidad y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nosotros vamos a dejar esta preparación ahorita para que el té rojo suelte todo su color y todo su, lo vamos a hacer la infusión, ¿sí? Y ahorita, este, lo terminamos. Bueno, ya pasaron diez minutos y le voy a retirar los sobrecitos. Bueno, ya aquí está nuestra preparación de té y a esta, a esta preparación le vamos a ir añadiendo la miel. Si ustedes no están seguras cuántos tubos vayan a ocupar, lo pueden ir haciendo aparte, porque la miel es la que le va a dar nuestra consistencia a nuestro tinte para que se nos quede en el cabello. Bueno, vamos a agregarle, si tú vas a hacer una preparación, este, un tubo, entonces tú pones tu preparación, tus cien mililitros los pones aparte para irle añadiendo la miel, ¿sí? Para hacer una consistencia como tipo jarabe o melcocha, como le digan en donde tú vives, este, para que esto se quede en el cabello, se quede impregnado en nuestro cabello porque lo vamos a dejar ahí. Bueno, entonces yo voy a hacer mi preparación, como yo sí voy a ocupar mucho porque voy a aplicarlo en un cabello muy largo, yo voy a empezarle a aplicar aquí la miel. ¿Ven que puse una muy buena cantidad? Y aún así está todavía, para mí está muy aguada. Bueno, aquí la voy a dejar a que se enfríe porque todavía está caliente para realizar una aplicación. Ahorita vemos también la consistencia para ver si le tengo que agregar más miel o no. Bueno, amigas, aquí está mi preparación. Ya se enfrió y la voy a aplicar en este cabello para que vean cómo queda. Bueno, lo voy a poner con una brochita para mí es más fácil. Bueno, ya acabamos y ahorita lo vamos a poner en una gorra y ella se lo va a dejar toda la noche para lavarlo hasta mañana. Para que vean cómo queda. Entre más tiempo se lo dejen puesto, más rojo les va a quedar. Entonces ella, como ella ahorita en un rato más se va a ir a dormir, entonces ya se le va a quedar así. Y ya mañana lo lavamos y veamos cómo quedó. Bueno, amigas, aquí está ya lavado y seco el cabello. Este, para que vean cómo quedó. A ella le salió un tono más rojizo del que yo pensé que le iba a salir porque solo lo tuvo por cuatro horas. Bueno, este método es para todas aquellas personas que no quieran usar tintes químicos, ya sea porque son alérgicas, porque no quieran maltratar su cabello, o incluso a las que están embarazadas, ¿verdad? Les puede salir estos reflejos rojizos. Y entre más se lo dejen este tinte, pues más rojo les agarra la tonalidad. Incluso este método es indicado para aquellas personas que quieren usar un tono rojo vibrante que dicen, pero yo no sé cómo, a mí no me agarra. Entonces con este método les va a sacar su pigmentación rojiza, ¿verdad? Y aquí mismo ustedes aplicarían su tinte, ¿verdad? Y pues les va a agarrar, o sea, muy bien. Este, ella tiene su pelo muy largo. Lo que pasa es que ahorita estamos aquí, este, viendo cómo, cómo sí le quedó. O sea, sí yo pensé que le iba a agarrar un tono más, menos, pero sí le aclaró mucho. Bueno, amigas, pues esto es todo por el video de hoy. Espero que les guste, que le den like al video. Cualquier comentario o sugerencia de que quieran saber de alguna otra cosa, pues ahí me lo dejan en los comentarios. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias.